OneCoin Con fecha de hoy, 4 de julio de 2019, la página web Next de Italia nos trae un artículo con el título OneCoin, la estafa de criptomoneda. El artículo en cuestión dice Los funcionarios de la unidad especial antimonopolio incautaron 93 páginas sociales y 7 sitios web en los que se venía ofreciendo criptomonedas llamada OneCoin con la promesa de ganancias millonarias. Se informó sobre cinco personas que viven en las provincias de Trento, Padua y Viterbo que fueron denunciadas por fraude y una de ellas en colaboración con otras dos residentes en las provincias de Verona y Mantua por el uso de dinero, bienes o servicios públicos de origen ilícito. Las investigaciones, coordinadas por el Ministerio Público de Roma, permitieron determinar un fraude organizado por seis promotores italianos, algunos de los cuales aún están activos en el noreste, que también habría involucrado al representante legal de una empresa romana para la capacitación de la empresa. Los estafadores propusieron en la web, en las redes sociales o con el boca a boca más tradicional, una serie de cursos de capacitación sobre asuntos financieros que combinaron con paquetes de dinero electrónico o más bien criptomonedas que los compradores pagaron a partir de los 100 euros. La One Life Network, a partir de 11 giugno 2016, es la empresa oficial que distribuye pacchetti educativos para educarles sobre la criptovaluta y la finanza. Los miembros pueden también recibirán tokens promocionales que pueden ser enviados para hacer el mining de OneCoin. Pura, pero hay que preguntarnos si son prontos a la nueva era económica que nos está alcanzando. Si lo siente, asegúrate de unirte a esta revolución financiera y entrate a hacer parte de la criptovaluta de la crecimiento más rápida en todo el mundo. OneCoin El artículo continúa diciendo En marzo pasado, Konstantin Ignatov, una de las personas detrás del proyecto de la criptomoneda OneCoin, fue arrestado en los Estados Unidos. La acusación es que OneCoin es más un esquema Ponzi piramidal que una moneda real. Ignatov fue arrestado por un cargo de conspiración de fraude electrónico, mientras que su hermana mayor, Ruya Ignatova, fue acusada de lavado de dinero y fraude electrónico y valores. El párrafo identado o sangrado dice El funcionamiento de OneCoin les otorga a los usuarios una convicción si convencen a otras personas a comprar la criptomoneda de OneCoin, un sistema que se asemeja al de un esquema de marketing multinivel. La compañía habría atraído a más de 3 millones de miembros en todo el mundo, a pesar de no tener una cadena de bloques funcional o un libro mayor público. Según el abogado Geoffrey Berman, los líderes de OneCoin habrían logrado crear una compañía multimillonaria basada completamente en mentiras y engaños. La compañía, en el periodo de los años 2014 al 2016, habría facturado 3,35 mil millones de euros. El artículo continúa diciendo En Italia, los cursos de capacitación se utilizaron para instruir a los compradores sobre el mecanismo de la propuesta de la criptomoneda OneCoin y, según los investigadores, para inducir a los compradores a reclutar a otras víctimas confiadas para continuar con la trampa. A estos se le prometieron ganancias que podrían llegar hasta los 35 mil euros a la semana. El mecanismo de fraude fue liderado por una compañía italiana y otras dos compañías extranjeras a las que se referían los promotores italianos. Tres de ellos fueron detenidos por los funcionarios en el aeropuerto de Bérgamo, mientras se llevaban más de 117 mil euros como resultado de la venta de paquetes de capacitación y de la moneda OneCoin. Las investigaciones que se llevaron a cabo en paralelo con los procedimientos de la Autoridad de la Competencia y el Mercado, que ya declararon que la práctica comercial era incorrecta e impusieron sanciones administrativas generales por un importe de 2 millones 595 mil euros, permitieron determinar la falta de fiabilidad sustanciales de las promesas de los beneficios futuros hechas por los estafadores. De hecho, afirma la Guardia de Finanza, o GDF por sus siglas en italiano, que del análisis forense se desprendió que las estructuras físicas y los algoritmos de cálculos que se necesitan para gobernar los complejos procedimientos criptográficos para la producción de monedas electrónicas, estaban completamente ausentes. Como siempre les he dicho, lo mejor que usted puede hacer ahora es aprender, sí, educarse en el tema del Bitcoin y las criptomonedas. Si te gustó el video de hoy, recuerda suscribirte al canal, darle a la campanita para que sepas cuándo sale el próximo video, regalarme un like o me gusta como apoyo al canal y compartir este video con algún amigo o familiar. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!